Entre la gorda, entre la flaca, a mi me gusta ojos a su mujer Cuando se trata de una alcarada, a mi me gusta cosas rayadas Quédeme a mi solito, no ames los corazones, una sola vida tengo, que por ti has de perder Y así goza el señor Roberto Espinoza y la señora Dionisia Pasaca En la ciudad de Juan Canel, departamento de Puno De noche vengo a tu casa, porque de día no puedo Tengo mis zapatos rotos, eso a mi me da vergüenza De noche vengo a tu casa, porque de día no puedo Tengo mis zapatos rotos, eso a mi me da vergüenza Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir Te voy a dejar, te voy a dejar, con tu peor en la tarde, me voy a dejar Me voy a ir, me voy a ir, lejos de tu lado, me voy a ir Te voy a dejar, te voy a dejar, con tu peor en la tarde, me voy a dejar Te voy a dejar, con tu peor en la tarde, me voy a dejar Y nos vamos a cerro de frasco, Juan Cayo, Julín, La Brolla Y eso ¿Qué dices? ¡Ever Patrocinio! ¡Que no llores! ¡Que no llores!